¡Hola chicos! ¡Qué bien! Ha sido increíble, la verdad, es una experiencia maravillosa que... No, la verdad es que ha sido en todos los aspectos... ...igual, romano, típico, mis pies... ...carabuelo... Ya vine a interrumpirles aquí su entrevista... ¡Surprise! Gabriel Soto de nueva cuenta vuelve a ocupar todos los titulares de los medios de comunicación, Pero en esta ocasión no fue por estar al lado de Irina Baeva, sino porque se reencontró con su ex, Geraldine Bazán. Todo esto se debió gracias al debut actoral de su pequeña hija, Elisa Marie. Si bien desde que Geraldine Bazán y Gabriel Soto se separaron, ambos tomaron caminos completamente diferentes, la expareja estará por siempre unida por las dos personitas más importantes en sus vidas, sus hijas en común, Elisa Marie y Alexa Miranda. De hecho, después de haber firmado su divorcio, la única vez que hemos visto a la expareja junta, o al menos en el mismo lugar públicamente, fue en la primera comunión de su primogénita, quien ahora vuelve a ser el motivo por el cual los actores se reencuentren nuevamente. Hace un tiempo se dio a conocer que Elisa Marie participaría en la telenovela Si nos dejan. Sin embargo, dentro de las promociones de esta producción, Elisa Marie ha estado acompañada de su madre, Geraldine Bazán, pero en esta ocasión, de la nada y completamente para sorprenderla, llegó su padre Gabriel Soto. Ya vine a interrumpirles aquí su entrevista. ¡Surprise! Aunque rápidamente podemos ver que Geraldine ni siquiera voltea a ver a Gabriel Soto y lo ignora viendo su teléfono. ¿Tú crees que para ella tampoco fue una sorpresa esto? Por una cosa u otra, cuando ambos están al menos cerca en el mismo lugar, se evitan a toda costa. Esta literalmente es la segunda vez que se ve en la cara frente a frente. En esta entrevista, Elisa Marie había estado acompañada por su madre en todo momento. Sin embargo, la joven actriz de verdad no se esperaba que su padre apareciera de la nada. Pero al final podemos ver que ella tiene una gigantesca sonrisa por tenerlo ahí también. Para sorpresa de muchos, aunque pensábamos que ahí se iba a armar todo un encontronazo, ambos padres se mostraron bastante contentos por su pequeña. Y ya si no, ellos estaban presentando a su hija por primera vez como actriz en público y a la sociedad. Tanto Geraldine como Gabriel Soto no se dirigieron para nada a la palabra, pero ambos se mostraban muy contentos al hablar del gran talento de su hija. Además, en esta entrevista pudimos ver cómo a Lourdes le piden darle la bienvenida de la suerte a Elisa. Dale su pasada a la suerte Lourdes, es su primera entrevista. ¡Venga, tío! ¡Eso! ¡Ya! ¡Muy bien! Elisa Marie llegó a Miami para hacer esta entrevista. Y lo tenemos que decir, Elisa Marie hablaba con muchísima naturalidad. Aunque ella confesó que sí tenía varios sentimientos encontrados. Pues, como sabes, es mi primera entrevista y nunca he sido entrevistada antes sobre mi carrera. Entonces, estoy muy emocionada. Durante esta charla y sin saber que su padre estaba ahí atrás de ella, Elisa Marie confesó cuáles han sido los consejos que le han dado tanto Geraldine Bazán como Gabriel Soto. Mi mamá siempre me dijo, respeta tu trabajo y respeta el de los otros. Mi papá siempre fue el que me dijo trucos con las cámaras. Y pues la verdad, eso me sirvió mucho. Por supuesto, ya estando a cuadro Gabriel Soto, también se le quiso preguntar al actor. ¿Qué es lo que él pensaba cuando Elisa le dijo, papá, quiero ser actriz? Obviamente, tanto Geraldine Bazán como Gabriel Soto conocen perfectamente este medio. Ellos saben con exactitud a qué se está metiendo su hijita. Por lo que Gabriel Soto afirmó. Como padres, lo más importante siempre es apoyar, impulsar a tus hijos en sus sueños. Este fue el Moro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos pronto. Bye.